en el tanque de acero o bien hacer una combinación de acero y roble de segundo cuarto uso this the wine coming to here can stay straight in stainless steel or can do a combination between stainless steel and second to four use french oak yeah there in front and in the outside uh we assemble the sorting tables and we receive the grapes to stem it and select it and the final selection comes by that mobile funnels from the selection point to the destination yeah one by one we move it by hand in this intermediate level very very efficient and clever design to make it happen acá después de la selección lo que hacemos es mover los embudos al tanque de destino uno por uno de esa manera y gracias a este nivel intermedio tenemos libertad de movimiento para poder trabajar para poder llenar toda la bodega sin ningún tipo de inconveniente pueden ver que tanto las columnas como el piso y hasta la escalera son están recubiertas por epoxi y eso básicamente evita la porosidad y evitando la porosidad vamos a evitar el desarrollo de biologías arterias que puedan afectar para que plazarse por epoxi para todos los que están en los tonos de dios digamos si ah ok si entonces tenemos el flot con parma y los palmetros pintados con la época que está cubierto, cobrados con la época que van a cerrar las puertas y para tener mejor mejor en la parte de la limpieza de la limpieza sin...